Y usted habla de que la cultura, la verdadera cultura es la realidad, pero ahora vaya a cualquier ciudad del mundo, es lo mismo, es decir, los mismos establecimientos, las mismas cajerías, las mismas cadenas de la universidad y además la clase obrera como tal ya no existe, es decir, está desapareciendo. No, 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 es la primera parte de la pluma, no existe, you just have to go to the right neighborhood, which is the neighborhood you don't want to go. La segunda pregunta es que con la globalización, ahora vas a cualquier ciudad y es casi todo el mismo, el mismo cafetería, el mismo bar, el mismo... ¿Cómo has eso influenciado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos son muy buenos estos pantalones, son muy buenos, estos pantalones, son realmente tough, son made for welders, de sorts, si te coges un pair 10 needوم, no problem. Un pantalón, que te doy. Sin problema. No tienes que participar. No es obligatorio participar en todo esto. En fin. ¡Wow! Paul Guterres. Esa es mi última historia. Quizás vamos a tomar un descanso y a un descanso. A ver si hay una última historia. Paul Goodman was an intellectual in the New York City in the 50s and 60s. Paul Goodman, an intellectual in Nueva York, a Los Angeles, 90-60. He was Jewish. Gran Goodman. He was a pacifist. Patrista. He refused to fight in the Second World War. Sin embargo, a pelear en la secundaria. He wrote many, many essays, and he wrote one whole growing up absurd. Roaring 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 up absurd. Absurd. He escribió un ensayo en Angus. Crecer de una manera absurda. Now, that book makes the premise, let's assume, I'm sorry, I'm not singling you out, but you're a good example. Okay. Let's assume you're really good with your hands. You can really fix all the things. You can really fix all the things. And you decide you're going to get so good you open a garage. And as you start to work in the garage, you realize that the automobiles are being made so they cannot be fixed. This puts you in a very strange position. The customer comes in and says, I got a problem with the Fermanator. You go underneath the car, you have a family, you have to feed people, you look underneath there, you say this can't be fixed, but I can fix it a little bit. Ese no puede ser arreglado, pero lo puedo arreglar un poquito. So, come out from the car? Okay, 500 euros. Dices, bueno, son 500 euros. You go underneath, the guy gives you 500 euros, he drives 2 kilometers, and all over. Para esos 500 euros. Euros sale del taller, y después de los kilómetros. Yeah, no, I have one too. No, Jerry, maybe you can speak about what you're doing as a photographer now, because you work a lot, I know you, yet you're still a photographer, so photos are, I've been talking a long time ago, but you're a photographer. There are new photographs, one book there is about Nighttime, which started because of Samuel Beckett. Morning is the time to hide. They wake up then. They wake up then, I mean, there are a dream of you, or Britain. You claim that order, beauty, and justice is a shame called murder, that will lead them... They face a shame. Yes, later nine, you use the fear of your defense. de aquí, desde las 9 hasta las 12 es el momento peligroso hace el mediodía las cosas se tranquilizan se van a pasar podría haber sido mejor cada hombre cuenta sus ratas hacia las 5 de la tarde empiezan el torno de noche los vigilantes ya al día ha terminado las sombras las sombras se alargan las paredes, los muros se multiplican abrazas los muros te agachas con un chico escondiéndonos de nuestro terror escondiéndonos pero no provocando and then the true night perilous too but sweet to him knows it who can open to it like a flower to the sun quien puede abrir a la oscuridad como la flor al sol who is himself day and night quien hace el mismo día y noche nah there's not much to be said for the night either but compared to the day there's much to be said for it and notably compared to the morning for morning is the time for lynching porque la mañana es el tiempo de abocat porque dormir es sagrado casi toda la población no tiene ninguna parte en ello prefiriendo sus camas considerando todo no tieneließlich existencial pues la población la población que sea solamente que sea barcelona